En Arecibo se baila, mi Chantagua La juventud de Arecibo, mi Chantagua Ahora ella puede gozar, mi Chantagua Para saber que ella no tiene, mi Chantagua Sus abrazos, Chantagua, Chantagua En Arecibo se baila, mi Chantagua Los bollitos alborotan, mi Chantagua Los bollitos alborotan, mi Chantagua Eta dulce melodía, mi Chantagua En Arecibo se baila, mi Chantagua La juventud de Arecibo se baila, mi Chantagua Mi Chantagua Hoy el perón tiene mucha salsa, mi Chantagua Cuando suena mi tambor, tambor, tambor En Arecibo se baila, mi Chantagua En Arecibo para ti, mi Chantagua En Arecibo se baila, mi Chantagua ¡Anda! chancaguar chancaguar es la guerra trag Suppas chancaguar camina 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 chancaguar que no te vale chancaguar mdr chancaguar LA BLC chancaguar tan sagroso para el tesuario ahora chancaguar chancar chancur 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 Porque tú ya nos elegiste, somos tierna Camil, siempre con la mejor música de época. Y recuerda, solo buena música. Y recuerda, solo buena música. Y recuerda, solo buena música. Y recuerda, solo buena música.